Bien, vamos a analizar algunas polémicas ya a nivel interno dentro de los partidos y ha habido un término muy utilizado últimamente por Pedro Sánchez que ha suscitado polémica en la opinión pública y por supuesto en el resto de los partidos ha sido ese concepto de la plurinacionalidad. Parece que dicha palabra, dicho término, ya está sembrando también discordia dentro de las propias filas socialistas. El Partido Socialista de manera mayoritaria muestra ya recelo contra este concepto y contra las intenciones de nomenclatura en este sentido de Pedro Sánchez. Pero a buenas horas, ¿no? Porque anda que no se lleva hablando de la plurinacional por parte del Partido Socialista. No entendemos mucho, ¿no? Esta sublevación a última hora. Dos matices. El Partido Socialista empezó a hablar sobre la posibilidad de abrir la palabra federalismo, pero el concepto de plurinacionalidad hasta recientemente no estaba consensuado ni tan siquiera presente realmente en los debates del Partido Socialista. El Partido Socialista, el PSOE español, como partido socialista que fue, siempre tuvo una visión más unitaria. Los matices territoriales se incorporaron durante el franquismo con la incorporación de burguesías territoriales que conformaron cosas que se asociaron posteriormente al PSOE. Entonces, son cosas muy ajenas a la cultura y a la tradición del PSOE. Por eso, internamente, hay cosas que chirrían mucho. Reconocer la plurinacionalidad supone muchos pátices que rompen la solidaridad interterritorial. Y, lógicamente, algunos territorios en concreto, especialmente Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura... Aquí analizábamos que yo entendemos todos, Jesús, que no es un término aceptable, ni siquiera concavidad dentro de la Constitución, ya en el título primero, la definición, se contrapone absolutamente. Pero quizá lo que choca es que sea ahora, cuando a nivel interno del PSOE se pronuncian en contra, ¿no? Es cuando ha salido el tema, en definitiva. No, no, Pedro Sánchez lo está mencionando desde hace tiempo y está hablando de manera expresa y abierta de esa plurinacionalidad. Yo creo que donde él ha puesto toda la leña para crear el tema es, a raíz de que ha vuelto a ser elegido, él tiene un único objetivo, que es ser presidente, y para ser presidente necesita arañar todos los apoyos dentro del Parlamento. Entonces, le da igual lo que piensa la gente en la calle. Él sabe que para conseguir los votos del PNV, pues al PNV, oye, como ha dicho hace poco, el País Vasco es una nación dentro de España. O los guiños que está haciendo al nacionalismo catalán. ¿Por qué? No le importa que la mayoría de los catalanes o haya una minoría muy amplia, que es la independentista, frente a una mayoría que no quiere ser independiente. Eso le da igual, es lo que quiere es arañar esos votos dentro del Parlamento para intentar por todos los medios, al coste que sea, llegar a la Moncloa. Y entonces se utiliza el plurinacionalismo como cuando dijo que no quería nada con Podemos, y ahora con Podemos se está haciendo todo lo que sea necesario con tal de pillar el cacho, como se dice vulgarmente. Bueno, no creo que sea... Yo creo que hay, desde que la Constitución se puso en marcha, hay un asunto que no se cerró bien, que es el de la organización territorial del Estado y su formulación. Bueno, esto de llamar a las cosas de otra manera, de tratar de utilizar semánticas diferentes y tal, pues es cierto que ahora está saliendo en el Partido Socialista y en otros partidos también. Es decir, la idea de nación por un lado y la idea de Estado federal por otro. Se está queriendo que sea unívoco esos dos términos que no lo son. Yo creo que el Partido Socialista como partido nacional, porque no es un partido de territorios, o no lo era hasta hace poco, defendía un carácter federal del Estado a partir de Granada, de un estudio. Entonces, digamos que la idea es del conjunto y tenía unidad. El hecho es que a partir de la nueva situación de Pedro Sánchez, como tú dices, de ser elegido secretario general y de que haya habido congresos en otros niveles no nacionales, como puede ser Andalucía, Valencia, Extremadura, en cada uno de estos niveles territoriales se hace también una ponencia marco. Y en esas ponencias también introducen terminologías. Y a mí me está causando pavor, precisamente, que no se atengan a la terminología utilizada en el Congreso Federal del Partido, ni siquiera a la ideología manifestada en la Declaración de Granada, que parece ser, que digamos que debiera ser la idea común. Entonces es cuando están saliendo estos términos que ya uno ya no sabe cómo desenredar las neuronas, del federalismo cooperativo, o toda una serie de terminologías que uno ya no sabe cuál es la realidad a la que se están refiriendo. Eso a mí me parece muy peligroso para establecer la unidad de un partido con un carácter nacional como es el PSOE. Y me está dando otra idea, y es que el PSOE se está partiendo en un partido de taifas. Y eso me parece peligrosísimo. ¿No estaba ya fracturado el Partido Socialista? Es algo que nos hemos cuestionado, sobre lo que hemos pensado y debatido en muchas ocasiones. No, prácticamente no. Tenía unas ideas centrales, independientemente de que en la organización, digamos, los partidos de comunidad, pues tenían tanto poder en sí mismos que era un federalismo. Perfecto. Pero Jesús, fíjate, Antonio, que en alguna ocasión nos hemos preguntado si la reelección, en el caso de salir adelante, como ha sido de Pedro Sánchez al frente del Partido Socialista, podría acrecentar o incluso crear nuevas fisuras dentro del Partido Socialista. ¿Crees que está siendo así? Esas ideas quizá más radicales de Pedro Sánchez ya, de alguna manera, concretadas en el Partido Socialista. Si yo estoy sobre este tema de la consideración federal del Estado y del Estado plurinacional, como terminología paralela al Estado federal, pues sí me está pareciendo que terminológicamente en el Congreso de Extremadura dicen una cosa, en el Congreso de Andalucía dicen otra, y en el Congreso de Valencia dicen otra. Con lo cual, no hay una unificación terminológica. Usted me está dando a entender que tiene unas ideas de alguna manera diferenciadas a las que tiene el partido en su organización central. Disculpa, Jesús. Un momentito, perdona, José María, que interrumpí a Jesús y a continuación... Yo creo que no son intercambiables los términos y tienen un significado de bastante profundidad. La declaración de Granada dejaba claro la apuesta del Partido Socialista por el federalismo. Por ejemplo, vamos a ver, el modelo de las autonomías españolas estaba abierto, en algún momento hay que cerrarlo. Y es mejor cerrarlo de una manera definitiva y también no solamente incorporar la cantidad de mecanismos centrífugos de gestión ejecutiva que se ha ido transfiriendo a lo largo del tiempo, sino también comprometer a las partes en la gobernabilidad del todo, que eso es el principio federal. Y eso tiene que ver con la revisión de las estructuras institucionales del Estado para comprometer con lealtad a las partes, en la gobernación del todo. Y eso es federalismo, y eso está bien. La incorporación, y esto sí que lo ha incorporado el 39 Congreso Federal del PSOE, lo han votado mayoritariamente los que asistieron como delegados, se lo leyeran o no se leyeran, pero quedó aprobado, y es la referencia sobre la cual teóricamente debería ir todo el Partido Socialista. Pero incorporar el concepto de plurinacionalidad es reconocer otra serie de cosas mucho más complejas. Porque puedes reconocer perfectamente el federalismo sin reconocer lo que conlleva con respecto a según qué aspectos de las partes. Antes hablaba de la solidaridad interterritorial, también de la solidaridad entre las personas que habitamos España. Porque en última instancia, cuando se habla de balanzas fiscales y demás, hasta donde yo sé, yo no conozco a Castilla-La Mancha y vivo en ella, pero no la conozco. Ni la he visto trabajar ni la he visto producir nada. Quienes aportamos somos las personas físicas, y en función de nuestra renta, y los empresarios como titulares de personas jurídicas, en función de lo que producen. Si resulta que todos los que tienen más renta coyunturalmente viven en un mismo territorio, pues lógicamente aportan más al todo. Y esto no hay que perderlo de referencia, porque hay consecuencias realmente para las políticas públicas, para la convivencia. Reconocer la plurinacionalidad es verdaderamente peligroso, porque automáticamente se digrega el Estado. El reconocimiento de los matices culturales, no pasa nada, somos diferentes culturalmente. Hay territorios en los que hay una lengua específica, y por eso la Constitución Española habla de nacionalidades y regiones, y no todo de nacionalidades. Pero no tiene por qué conllevar eso en sí mismo, la diferencia cultural, no tiene por qué llevar diferencias políticas. José María. Yo me maravilla el verbo que tiene Jesús, pero esto se resume en una palabra muy sencilla, es una memez. Y todo lo que es una memez trae como consecuencia confusión. Y esto no nace del señor Sánchez, esto nace de muy atrás. La palabra nacionalidad es introducida en la Constitución, lo único que ha hecho ha sido traer confusión. Tú le podrás dar ese verbo que tienes tú, que para hacer un tratado de un derecho político, fantástico. Pero al que está escuchando aquí detrás de su televisión en su casa, eso no es nada más que palabras que se las lleva el viento. Nacionalidad es un término memo, el concepto es irresoluble. El concepto de federalismo con relación a comunidades autónomas, a mí me gustaría ver cuáles son los matices. Pero sobre todo, la palabra plurinacional es el sumum de la estupidez. Y eso trae confusión, si es que es normal. El momento que tú tienes un congreso y empiezas a hablar de federalismo y eso lo tratas de traducir porque esto es una nación de naciones y que aquí nos encontramos... Todo esto trae como consecuencia el caos que está reinando desde un punto de vista ideológico dentro del PSOE. Y eso lo quieren llevar, ojo, a nivel estatal. Es decir, quieren cambiar la Constitución, quieren hacer una reforma para meterte semejante estupidez. Y eso lo único que va a hacer es traer más confusión todavía sobre España. Y eso hay que decirlo con sus palabras y sus términos exactos. Usted está defendiendo una MEMEZ y esa MEMEZ nos va a costar a todos muy caro. Que eso es lo que está haciendo en este momento Pedro Sánchez, porque no creo que el PSOE esté en esa línea. El PSOE tuvo gente de cierras, yo me diferencio en muchísimos asuntos y serios de una forma radical, pero coherente. Ahí hay una coherencia. El marxismo tiene una coherencia. Pero ahora decirte a ti que España es una nación de naciones. Bueno, ¿y el concepto de soberanía dónde queda? ¿Queda en la nación que es nacional o en la nacional se pasa a la que es nacionalita? ¿Dónde está el concepto de soberanía? Si el concepto de soberanía recae en todo el pueblo español, ¿puede haber referéndum de independencia? ¿No puede haber referéndum de independencia? ¿O sí porque resulta que la nación catalana tiene esa soberanía? ¿Eso qué significa? No significa nada. Eso lo único que significa es más confusión. Y por lo tanto, que en un futuro tengamos más problemas. Y hay que decir las cosas en sus justos términos. Esto es una MEMEZ. Yo estoy en esencia, no te dices la palabra. Yo estoy a lo mejor en una peor. Pero en esencia estoy de acuerdo con lo que dice José María. Y esto es uno de los peajes que se paga en la transición. El meter la palabra nacionalidades en la constitución. Porque eso es un peaje. Si tú quieres mi apoyo, yo quiero que a mí tú me pongas nacionalidad. Porque luego me vas a dejar a mí las competencias en materia de cultura, en materia de educación. Mira cómo Alemania, por ejemplo, tiene unificada. Es competencia exclusiva del Estado, la educación. Y evita esos problemas. Además, hace poco, no sé si es Baviera o... Ha pedido al Tribunal Constitucional, al ser independiente, le ha dicho el Tribunal Constitucional, que de ninguna manera. Y fíjate si allí también tienen regiones perfectamente diferenciadas las unas de las otras. ¿Estados? O Estados, pues bueno, son los grandes, los grandes, como es la palabra reina. Y Baviera no hasta hace 100 años. Y aquí lo que pasa es que los tenemos muy alumbrados, que se quieren agarrar a un clavo ardiendo, a esa confusión que se creó con el término de nacionalidades, y en lo que nos ha dado lugar a que hoy estemos, pues como se... Pues eso, que todos los últimos programas siempre estamos hablando del mismo tema, del presunto independentismo. Que se han inventado una historia increíble estos catalanes, los independentistas, quiero decir, y yo como le digo, ¿cómo que países catalanes? Aragón, Valencia... No, no, países aragoneses, países maños. Ustedes acaso son de los países maños. O sea, están haciendo lo que les da la gana. Y eso es, insisto, una de las consecuencias de haber metido esos terminologías, esa MEMED, pero que es un peaje que hubo que pagar en la transición. Hablando de peajes y de competencias, también nos preguntábamos aquí el precio que se iba a facturar por el apoyo del PNV al gobierno, al PP. Pues bien, de momento Urcullu ya está solicitando más competencias. Concretamente, el presidente vasco reclama el régimen económico de la seguridad social y prisiones. Nada más. Los pequeños detallitos. Las prisiones que conste que se les quisieron dar, pues la Generalitat la tiene transferidas y dijeron que no, cuando estaba ETA en funcionamiento, pero ahora ya sí les interesan las prisiones para acercar los persos, para darles las categorías penitenciales que les pueda corresponder para que tengan más posibilidad de salir a la calle, etc. Ahí quería yo hacer una aclaración. Las competencias en prisiones es la organización interna de las prisiones, no el movimiento de los presos. Eso seguirá siempre dependiendo de los jueces, penitenciarias, de violencia penitenciaria. Pero una vez... Una vez... Otra cosa es que más adelante, cuando llegue el momento, oye, necesitas mi voto, ahora quiero... ¿Qué es ese el problema que estamos diciendo? ¿Poquito a poquito, van pillando, van pillando? Que hay etarras que están dispersos, pero luego hay otros que no, que los van acercando al País Vasco por los motivos que sean. Porque por ejemplo, derecho al tercer grado. Entonces los van acercando a sus lugares de orígenes y ellos lo quieren manejar. Y a mí me parece que si en su día no lo quisieron, ahora no se les viene a dar. Eso por un lado. Y luego por otro lado, claro, quieren la caja de la Seguridad Social, porque todo esto es un paso más en ese proceso independentista. Muy lento, pero evidente, que existe en el País Vasco. Lo que está pasando en Cataluña debería de hacer, tomar nota a nuestros gobernantes sobre lo que tienen que hacer respecto a otros lugares. Porque ahí también hay un problema de tipo cultural muy grave en el País Vasco, igual que existe en Cataluña. Ahí el vasco se habla menos, en ciertas zonas es a lo mejor el habla común, pero zonas rurales y de interior, pero en las grandes ciudades se habla el castellano, no es como en Cataluña, donde el idioma catalán está muy extendido, pero desde un punto de vista educativo, desde un punto de vista educativo, hay una generación completa en el País Vasco que también ha crecido en el odio a España, pese a ETA, porque en Cataluña como no hubo ETA, estos se hicieron y deshicieron lo que les dio la gana. En el País Vasco eso no te lo encuentras de la misma manera, pero más tarde o más temprano tendremos un problema en el País Vasco gravísimo. Al final, sí, en el caso vasco, hay un elemento que solamente pasa en el Vasco y en el Navarro, y es cómo funciona la gestión de los fondos. Si ya también la seguridad social, que es todo lo que aportamos trabajadores y empresarios a un cupo común, queda en manos de la tesorería vasca, el Estado ya sí que es verdaderamente prisionero de cualquier tipo de estrategia de la comunidad autónoma vasca. Eso ya lo está haciendo con el resto de tributos. Primero recauda, por lo tanto los fondos están en manos de la autonomía vasca, y luego posteriormente, con los precios de las negociaciones que le ponga, lo que el Estado hace en esa comunidad autónoma, ya hablamos de dinero. Pero quien recauda y tiene el CAS, el tiene la gestión económico-financiera, es la comunidad autónoma. Eso deja a Madrid, al Estado en su conjunto, una situación de alta vulnerabilidad. Si también a eso que tiene que ver con los impuestos se suma a la seguridad social, el Estado es totalmente prisionero de la comunidad autónoma vasca. Yo creo que los procesos de independencia no puestos sobre la mesa están en ese sentido que tú decías antes. Yo creo que al Estado español con tanto traslado de competencias a las regiones y nacionalidades se le va a llevar al grado cero de la gestión. O sea, se va a quedar como un ente nominal que no va a poder gestionar absolutamente nada nada más que el pago a los diputados que van a vivir extraordinariamente bien porque no van a tener otra cosa que hacer. Una vez que hayas trasladado todo, porque las comunidades tienen un hambre feroz y entonces requieren competencias en la medida que se dan cuenta que les puede venir bien gestionarlas. Que es lo que está pasando. Hablamos del País Vasco. Si el País Vasco ya con los fueros tiene un tratamiento económico diferenciador del resto de España porque recauran, si además se quedan con los fondos de la seguridad social y son, o lo recaudan, y son además una región, entre comillas, rica, porque ellos, digamos, el nivel de empleo es mucho mayor, la calidad de vida es grande, etc., en comparación con el resto de España, pues si ellos tienen todos los recursos, ¿qué les queda de ser españoles? La nominalidad, nada más. Porque todo lo gestionan ellos frente al Estado que no les gestiona absolutamente nada. Yo creo que el Estado realmente debiera recuperar algún tipo de competencias globales de gestión que valgan para que el Estado tenga sustancia. O por lo menos para que haya una coherencia, un equilibrio, una igualdad en temas troncales e importantes como son la sanidad, la educación y otra serie de pilares que no tiene ningún sentido difieran en función de las comunidades en las que nos encontremos. Antes de irnos a publicidad hay otro tema que ya analizábamos, además tuvimos información de primera mano a través de Fernando Mora, ese acuerdo para entrar incluso de forma activa a formar parte del gobierno en Castilla-La Mancha, Podemos, de Podemos. Pues bien, el 48% de los inscritos en el partido de Iglesias ha participado en esa consulta que ha dicho sí al acuerdo. Parece que dentro del grupo de Iglesias, en la delegación de Castilla-La Mancha, están de acuerdo a esa unión que nos explicaba y fundamentaba Fernando Mora la semana pasada. Compañeros, vosotros dentro de esa consulta creo que ya os pronunciasteis también si queréis añadir algo. Pero de entrada has dado el dato. Más de la mitad de los inscritos de Podemos no les ha interesado la pregunta, no han participado. Otra cuestión, que la propuesta de García Molina haya, pues dentro de los votantes en esa consulta, pues haya sido la hegemónica con una mayoría bastante amplia. Pero más de la mitad de las personas que están en Podemos pues ni tan siquiera les ha llamado la atención con lo fácil que es votar en los procedimientos internos de Podemos porque son unos sistemas online que son comodísimos y al que le interese desde un smartphone puede perfectamente participar. Pero no les ha llamado lo suficiente la atención. ¿Qué lectura haces de ello? ¿Positiva o negativa? ¿Tendríamos clara la motivación? Posiblemente les descoloca mucho porque lógicamente si estás en una clave de ser baluarte y garante de una serie de principios eso se mantiene mucho mejor desde la puridad y la asepsia de no implicarse en las acciones de gobierno que participando en las acciones de gobierno. Sin embargo, intentaron a nivel estatal también no solamente entrar a formar parte sino ser gobierno ya se lo declaró el propio Pablo Iglesias. Pero con unas cifras y una relación unas proporciones totalmente diferentes sobre la totalidad con respecto a Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha tiene una parte de electorado muy pequeña y toda organización política pequeña cuando entra en coalición con una mucho más grande considerablemente más grande tiene el riesgo del desdibujamiento. Podríamos denominarlo el abrazo del oso. En un momento dado personas que pertenecen al mismo espectro ideológico dentro de la familia de centro-izquierda en un momento dado para en lugar de decantarse por la copia tiran a la original. Cualquier caso yo creo a propósito del acuerdo de Castilla-La Mancha yo veo aquí varios niveles de análisis. En tanto en cuanto la región vista como ella sola únicamente el acuerdo Podemos-PSOE me parece lógico porque lo que no parecería lo que parecería ilógico sería que Podemos una fuerza de izquierdas permitiera que el PP gobernara si no diera ese apoyo al PSOE. El entrar en el gobierno pues yo creo que responde responde a otros niveles incluso más amplios. Yo creo que los partidos a nivel estatal y en todos los medios hemos visto que en este acuerdo algo han tenido que ver Iglesias y Pedro Sánchez para que se lleve a cabo pues de alguna manera están tratando de trasladar a la masa social votante que son capaces de establecer acuerdos y de formar parte de gobiernos para hacer políticas que lleguen a la gente hablo así del puro mensaje y desde ese punto de vista yo entiendo que de alguna manera es ponerse no solo la piel del extremista sino un poquito salvando un poco la imagen el lobo ponerse la piel de cordero para decir que esto es posible ¿no? ¿Se puede? Sí se puede Esto se puede ¿no? Es que los partidos políticos en cierta manera nacen para tocar un poco de poder y entonces eso estimula poco a sus bases no es lo mismo estar en un parlamento y el resto pues está movilizado por la calle que está gestionando decenas de millones o centenarios de millones de euros sin aspiración alguna entrar de manera ejecutiva en un gobierno está abocado a la extinción Sí, es posible si el PSOE sabe jugar bien sus bases pues puede ser que la gente ya no sepa distinguir entre el PSOE y Podemos en Castilla-La Mancha y muchos votantes que se fueron a Podemos vuelvan a PSOE porque al final están haciendo la misma política pues eso es factible y al contrario lo mismo puede ser que esta gente sea muy activa sepa moverse mucho y dejen en el ostracismo al señor Page y por lo tanto ganen votos es que en el momento que tú estás gestionando dinero tienes más posibilidades aunque estás gestionando dinero para luego llevar los mercados de abastos pero estás gestionando dinero y ahí puedes hacer tu labor y eso y tú lo sabrán mejor que estás en el consultivo y verás estas cosas del gobierno de Castilla-La Mancha el Podemos que entra en el gobierno de Castilla-La Mancha por lo que yo he leído en los periódicos que no conozco más no gestiona presupuesto sino que está para fiscalizar que esas políticas sociales se lleven a efecto ¿no? para pues lo que sabe no sabe Fernando lo sabremos en otros programas porque nos tenemos que ir a publicidad última pausa y a la vuelta repaso económico y actualidad internacional